En Grecia, unos amigos de cuatro patitas se roban las miradas y hasta ladridos de muchos. Y es que se pasean al último grito de la moda peluquera canina. Los encargados de que estos y demás perritos del pueblo se vean así de guapos, coloridos y a la moda, son sus dueños. Les presento a la familia Matamoros, a los que algunos llaman los seleccionados ticos del mundo peluquero canino. Sí, sí, muchas veces andamos en la calle y nos preguntan, ¿quién los peluqueó? ¿Quién le puso color? Y siempre nos da mucho orgullo decir, no, fue por nosotros, o fue mi esposa, o fue mi esposa el que lo hace. Y es que tenemos una peluquería, le hacemos cortes según la raza, según el gusto, podemos hacer un diseño de imagen para un perro, ¿verdad? Si el perro es, qué sé yo, muy bajito, podemos intentar que sea un poquito más alto, si es muy gordito para que sea un poquito más delgado. Y todo eso lo hacemos con pelo, o sea, con volúmenes. En una parte dejamos más, en otra parte dejamos menos. Esta familia es orgullo para Grecia y todo Costa Rica, pues son unos campeones peluqueros, que con su talento para las tijeras y tintes, han conquistado a ticos y extranjeros en distintas competencias. Hemos ido a muchos lugares, gracias a Dios. Hemos tenido la oportunidad de ir a Brasil, hemos ido a España, hemos ido a Francia, hemos ido a México. En el país prácticamente no se realiza. Se realizó una hace unos años atrás y yo participé en esta, que es en tercer lugar. Hemos ido a México, en México también volví a quedar en tercer lugar, ¿verdad? En una competencia libre que hubo allá. Mi esposa ha participado en color, ¿verdad? Porque en las competencias también está estilo libre, está stripping, está tijeras, está, bueno, hay varias categorías. Yo participé en una categoría libre. En esta familia, el amor por los perritos es inmenso. Tanto así que aunque ya tenían otros planes, la vida los llevó a trabajar con animales. En el 2000 me voy para Estados Unidos, al sueño americano, que para mí no fue tan sueño, ¿verdad? Estuve nada más seis meses, no me gustó. Pero allá vi a gente trabajando en eso. Yo los vi y me encantaban. Ya yo tenía perros con el pelo largo que tenía que llevarlos a que le portaran el pelo. Y yo viéndolo allá, yo decía, pues ya, yo creo que yo puedo hacer eso. Me involucré sin querer queriendo, pero me encanta. Era estudiante de enfermería y entonces, por ende, como todo estudiante, necesitamos dinero para nuestras salidas o cosas, ¿verdad? Mi hermano me empieza a decir que le ayude con el baño de los perros y, bueno, mi carrera quedó de lado y ahora me dedico 100% a esto. Trabajé en una veterinaria porque estaba estudiando preescolar, o sea, cosas completamente diferentes, niños y animales. Luego renuncio a la veterinaria y, bueno, ahí fue donde conocí a mi esposo y empecé a trabajar con él. Y me doy cuenta de que era lo mismo. Un trabajo bien peculiar enamora a una familia que ahora lleva a su talento 100% tico a todo el país y fuera de nuestras fronteras. No es trabajo, sino es como un relax, porque los perritos no llegan a quejarse, no llegan con cosas ni nada, sino más bien usted disfruta haciendo el trabajo y dejándolos bonitos. Entonces, por eso digo que es un trabajo fuera de lo común, porque por lo general la gente sale feliz de aquí.